Música Buenos días desde Canadá Vamos a estar explorando toda la zona de las montañas rocosas que hay por aquí Pero antes tenemos que coger provisiones Hemos venido a Walmart, vamos a comprar todo lo que necesitemos Música De hecho va, tamaño normal, carísimo Música Música Después de una buena compra, hemos comprado muchas cosas Pero lo más importante, spray anti-osos Con un rango de 8 metros Por esta zona hay bastantes osos Y nos han dicho, en principio no hacen nada Que hagamos ruido, que se separan Por ejemplo, hemos adquirido el coche que aún nos lo ha enseñado En un sitio y nos ha dicho que ningún cliente nunca jamás ha tenido que usarlo Pero que lo llevemos Así que no sé si tener miedo O no tener miedo Ahora estamos en Calgary Que es la ciudad a la que hemos volado Y vamos hacia Banff El parque nacional Que está a unas dos horas Hemos llegado ya al parque natural de Banff Todo es precioso Y algo que me ha llamado bastante la atención Es que no hay casas prácticamente No ves casas por la montaña, pero ninguna Luego llegas a los sitios como estos Que estamos al lado de Lake Louise Que es, yo diría, el sitio más famoso, ¿no? Y por aquí hay hoteles y resorts Pero casas tampoco Ahora vamos a alquilar una bici Para ir a ver Yo creo que es el lago más bonito Que haya visto nunca en internet o en la vida real Vamos a Moraine Lake Hola, nos gustaría rentar dos bicicletas Ok, ¿tienes una reserva? No Ahora tenemos que caminar un poquito Para llegar hasta las vistas desde arriba del lago Este lago es muy muy azul Y tiene este color por el agua que le cae del glaciar Y el hielo desprende finas partículas de la roca Que se acaba disolviendo No sé si disolviendo exactamente En el agua Pero Ese es el motivo por el cual está en azul Que ahora lo veréis Luego me la veré yo que es fotón, la verdad Estamos en frente del lago Y os puedo asegurar que es muy bonito ¿Es el sitio más bonito que has visto nunca? Ser sincera, no hace falta que... Sitio no Pero el lago sí ¿Dónde has visto un sitio más bonito? Me gusta más, pues... Al Pidishwisi, creo Esto es precioso La cadera con la montañita de fondo Esto es precioso, chicos Mirad lo que tenemos por aquí Mirad que azul es el agua Un sitio Maravilloso La verdad que el sitio es precioso ¿Nos vamos? Bienvenidos a nuestro camping Para esta noche Ahí el cochecito Que ahora os lo voy a enseñar Porque está muy guapo La tienda de techo La verdad es que me encanta Hasta ahora Canadá me está encantando Y mira que era un destino Al que yo pensaba que... Tampoco pensaba que nunca iba a venir Pero sí que no pensaba yo En comprarme el billete Para venir aquí Pero parte de mí Siempre había querido venir Y aproveché Que la marca de relojes Hamilton me dijo Ey, ¿quieres venirte a Canadá A pasar dos días con nosotros Visitar glaciares Y visitar Canadá? Y yo les dije Vale, compradme el billete de ida El billete de vuelta Y el de vuelta Dejádmelo para diez días más tarde Así puedo explorar Canadá Un poco yo El evento estuvo bien Y ahora estamos rematándolo Este es el coche que tenemos Dentro tiene una neverita Aquí arriba tiene Cubertería Plato Sartenes Y todo eso Abajo tiene Mesas Sillas Y camping gas Y dentro Hay bastante sitio Para todas nuestras cosas Pero quiero Enseñaros esto de aquí arriba Esta Es nuestra tienda Donde dormimos La tienda está bastante bien Es grande No hace frío por la noche Pero solo tiene Un defecto Por culpa de la humedad Creo De los anteriores clientes Está apestosa Huele No sé si alguna vez Habéis ido pasado por una granja Con ovejas Cerdos y todo eso Huele así Es increíble Pero bueno La estamos aireando Y en una horita Ya se le ha pasado un poco Así que Nos vamos a hacer algo de cenar Y nos vemos mañana Algo muy importante Aquí en Canadá Es no tirar los restos de comida Como este En la naturaleza Porque los osos Lo pueden oler Y pueden venir Y normalmente los osos No son peligrosos Pero si te escuchan De repente Y se asustan O si vienen con sus crías Ahí puedes tener un problema Así que para no tirar esto Me lo voy a comer Y con esto de aquí Tenemos la cena hecha Ahora falta lo mejor Tempe Muy buenos días Hoy empieza el road trip por Icefields Parkway O Carretera de los glaciares La carretera de los glaciares Ahí lo habéis oído Así que 3, 2, 1 Empezamos con la carretera Datos móviles En los próximos 230 kilómetros Chavales Parece que voy a hacer Otras semanas En redes sociales Pero esta es obligatoria I was raised down in South Carolina Where they say nothing's finer than a Carolina girl So imagine my surprise Upon finding that the finest in the world Is an Iowa girl I'm in love with an Iowa girl She's a mighty desirable girl Boy it's her Are we buying a girl I'm in love with an Iowa girl Never thought much of power and money I'm a happy-go-lucky kind of guy is in word Now she don't really care for diamonds and pearls Y hemos llegado a Jasper Más concretamente estamos en el lago Malin Y hoy nos espera una aventura importante Ahora vamos a coger un canoé de los tradicionales de Canadá Que no creo que sea lo más eficiente Y vamos a remar 17 kilómetros por este lago Que tengo por aquí Hasta una isla que se llama Spirit Island No sé si va a ser muy duro o no Son 4 horas y media en principio Así que aquí estoy Guardando todos los trastos Por lo menos hoy no los voy a tener que cargar en la espalda Los voy a llevar flotando ¿Algún detalle más tan importante? Que no se nos olvide el spray anti-osos Oh, el spray anti-osos He de reconocer que todos estos días Si hagamos un paseo por el bosque o así No lo hemos llevado Pero llegando a esta zona de Jasper Hemos visto bastantes más carteles avisando de osos Peor aún, hemos visto el típico cartel Estos luminosos que se pueden cambiar las letras Pues ahí ponía que ha habido un avistamiento Hace poco de osos Y que cuidado Así que importante Spray anti-osos Lo voy a coger Llevamos unos 2 kilómetros y medio remando Y tenemos un problema Bastante gordo la verdad Tenemos que ir hacia allá Y el viento viene hacia aquí Con demasiada fuerza Vamos muy lentos Llevamos unos 45 minutos Y llevamos 2 kilómetros y medio Y son 17 Así que no sé Esperemos que en la orilla del otro lado del río No haya tanto viento Porque hay como una montañita que lo tapa De repente El paseo de la tarde se ha convertido en una aventura Traigo buenas noticias Son las 5 de la tarde Hemos salido a las 2 y media Llevamos 8,7 kilómetros El viento estaba muy fuerte en contra Además para no ir hacia atrás Tenía que remar bastante fuerte Me he cargado un montón la espalda Y hemos llegado al otro lado Hemos parado He comido un poco de granola Hemos cargado las pilas Hemos vuelto a salir El viento como que ha parado un poco Y ahora está a favor Yo creo que vamos a llegar a tiempo Para el atardecer O justo al atardecer Espero no tener que dormir En algún sitio random Porque donde se acampa Normalmente hay como unas cajas Para guardar la comida Y que los osos no vayan a por ella O sea que si la dejas fuera de esas cajas Imagino que los osos O la huelen O algo Y se acercan a ti Más de lo que me gustaría Desde luego Después de lo que han sido Cuatro horas en barco Hemos llegado Ahí tenemos la canoa Y aquí tenemos las vistas Con las que vamos a dormir hoy Os voy a enseñar la triste cena Que tenemos hoy Porque teníamos el plan De venir aquí mañana No hoy Como estamos todo el rato Como sin internet y eso Hemos mirado el tiempo Así de última hora Y hemos visto que mañana llovía Así que Hemos venido hoy corriendo Sin poder parar en el supermercado Y hemos cogido Lo poco que teníamos por el coche Una lata de garbanzos Que he tenido que abrir a golpes Con una piedra Porque no se abría con él Abre latas Una lata de alubias negras Y el tempe este Que tenía muy buena pinta Pero no está muy bueno Pero después de cuatro horas Lo vamos a disfrutar ¡Suscríbete al canal!